Mira, yo te digo que Omega siempre se ha robado el show desde el primer día que vino. Acuérdate lo que se formó en el aeropuerto JFK. Cuando tú estabas allá. Exacto, que fue en exclusiva. Y hasta el día de hoy sigue Omega robándose el show. Eh, maestro, cuando tú llegaste, me dijo, Keylon, que Yelena era la que tenía que estar allá, porque el ir Yelena contigo allá a recibirte lo iba a saber el mundo. Y así fue, veo, ¿eh? Eso fue una realidad. Hay mucha gente por ahí que me están diciendo que qué es lo que pasa con ella, que están de entrevista, que fotos, que cuidado, digo. Ya están cotorreando, ¿verdad, maestro? Sí, pero en realidad uno tiene que tomar eso como una fábula y divertirse, porque la vida es, en realidad tú eliges lo que quieres hacer. Omega todavía tiene la marca de los jalones que yo le hice bien en el aeropuerto. ¿Verdad que dices? Y ella, de todo lo que la pisaron en los pies. Y el humilde regalito que te esperaba, maestro. ¿Ves? El humilde regalito con que... Eso, eso. Es una cosita, una cosita. Ahora mismo, Dominicana, te está mirando, Omega, se siente contento la gente de tu pueblo, de tu barrio, tu mamá, tu papá, te está mirando a través del canal donde tú naciste. Ya lo sabes. Prácticamente el Super Canal te identificó entre los que vivimos aquí. Así es. Yo no había visto a Omega hasta que el Super Canal me lo tiró y te pegaste. De una manera de que el género, el tú pegarte, el género se pegó, maestro. Así es, de veras, este es el tiempo del mambo y vemos que exponentes grandes de la música en todos los géneros están haciendo nuestro género. Es porque ellos saben y ya dieron el sello de que si esta música puede entrar y va a entrar. Gracias primero a Dios, luego al apoyo, la gente del Canal 33, Super Canal Caribe. Gracias de corazón. Al ingeniero Fran Jorge. Sí, a Fran Jorge y a toda la gente del equipo que trabajaba con nosotros cuando ese tiempo de todos juntos. A mi papá y a mi mamá en Pantoja, en nuestro barrio. La gente de Herrera, Siri, los niños que esperen sus juguetes en Santo Domingo que van para allá. ¿Verdad? Que eso va, ¿verdad? Ya lo sabes. Qué monos manitos, tú sabes que Nueva York no duerme, yo soy Pedro Morillo, te admiramos mucho aquí la gente. Esto es Nueva York no duerme. Y díselo a la gente, ¿cuál es el canal de la noche, maestro? Canal 33, Super Canal Caribe, Nueva York no duerme, con Omega el Fuerte y con los Reyes Magos. Con los Reyes Magos, señores, aquí desde Brooklyn en la iglesia donde pues estamos reunidos con Mr. Omega. Vemos aquí a don Jesús Ala, que fue uno de la gente que nos invitó aquí para nosotros poder recibir este agrado, este elogio de lo que es adorar, alabar a Dios y rendirle una pleitesía al nacimiento del niño Jesús, ¿verdad, maestro? Sí, estamos aquí en la iglesia de Trinity en Montreal y Grand Street con Omega, haciendo la entrega de los regalos a los niños hoy, que es una tradición por 14 años y los niños están contentos porque van a recibir un regalo y también están contentos porque Omega está aquí y los niños están ansiosos por estar con Omega, un hombre humilde, un hombre del pueblo, un hombre que la gente lo aprecia mucho. Yo me he quedado sorprendido porque ningún otro artista aquí que yo he traído ha llamado tanta la atención como Omega y es porque es un hombre del pueblo, un hombre humilde, la gente lo quiere, la gente responde porque lo quiere. Y mucha gente vinieron hasta acá, hasta de New Jersey a ver a Omega y vinieron del Bronx y vinieron y gracias a Pedro Murillo de Supercanal Caribe, que es el hombre del pueblo, que se anunció ahí y la gente respondió porque cuando uno se anuncia y llama la atención al pueblo en Supercanal Caribe, óyeme, eso es lo mejor. ¿Se entera la gente? La gente se entera y no hay ningún canal aquí en la ciudad de Nueva York, New Jersey, Connecticut, en Boston, que es Supercanal Caribe, el canal de los dominicanos, el número uno y no, y que Canal Caribe no lo ve solamente los, 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 mira, en el Bajo Manhattan, los puertorriqueños, los puertorriqueños, los mexicanos, los dominicanos, todo el mundo ve Supercanal Caribe y yo si no veo Supercanal Caribe, Pedro Murillo a las 12 de la noche yo no puedo dormir, ese es el café, eso es la medicina que yo tengo que tomarme, Supercanal Caribe antes de acostarme a dormir y ver a Pedro y a Pedro, entonces sí que... El ingeniero Fran Jorge me manda a darle la gracia por el reconocimiento que usted le envió al canal y a su persona por esa alta distinción, él se siente muy contento, me lo dejó saber cuando yo le presenté ese, esa proclama. Yo con mucho cariño, mucho amor le entregué una proclama al ingeniero de Supercanal Caribe. Vamos a dar la vuelta para acá, para que se vea la vista aquí, para que la gente vea. Porque Supercanal Caribe siempre está apoyando lo que tiene que ver la comunidad, los eventos, en nuestra comunidad y prácticamente siempre contigo, que tú eres Pepe Murillo, que siempre está donde quiera, que hay una actividad y hay algo que tiene que ver con la comunidad, tú estás presente, con la gente, comanda Dios, ahí tú estás presente. ¡Ah! Tú sabes, Yelena, mira, qué bueno pues recibir lo que es, unos camellos, unas ovejitas, a Melchor, Agapara, Baltazar, ¿verdad? A María, José, qué bueno. A la viejita Belén. No, de verdad, yo digo que los niños que son el futuro de un mañana, es algo muy bonito que nosotros pues nos hayamos huido, que nos hayan buscado para hacer este tipo de eventos. Y la verdad que le he pasado súper bien con el padrino, con Omega, que una vez más se robó el show, ¿tuviste cambio? ¿Con quién? ¿Con el novio tuyo? Con el... ¿Qué te pasa? Ay Dios mío, así que se meta la cosa, ¿qué te pasa? Pero eso es lo que está sonando, Yelena. No, 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 ¿tú sabes lo que pasa? Eso es lo que la gente dice. Mira, Omega es... Vamos a aclarar esta vaina. No, no, mira, totalmente falto. Omega es uno... Dice que es él, están rompiendo. No, ¿cómo así? Rompiendo, que se dice allá cuando se dice... No, 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 mira, perdona la falsa, antes de nada, tú sabes que me tengo muy comidita. Vigero, Vigero. Pero, este, no, nada que ver, Omega y yo somos... Bueno, ni si... Amigos, conocidos, ¿no? Tú sabes que la primera entrevista cuando llegó Omega aquí a la ciudad de Nueva York, pues yo se la di, o sea, yo le hice la entrevista y aparte de eso, pues lo he entrevistado en otras ocasiones. Y se rumuró que después que terminó esa entrevista y esa cosa, Omega se desapareció y Yelena también, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasa? No, eso no es verdad. Ah, Omega, yo creo que un ser divino es una persona con mucha... No sé, a mí me fascina Omega, me fascinan las canciones de Omega, uno de los que está más pegado. Y tú sabes que donde hay controversia y ahí estoy yo, pues como él hace muchas controversias, muchas veces, entonces tengo que entrevistarlo, pero no vayan a creer otra cosa. Yelena, ¿cómo tú has sentido, por ejemplo, el fenómeno acá de Omega, su controversia, lo que fue las imposibilidades que él había tenido, la gente que siempre lo viven golpeando, como le pasa a la gente que siempre están en la primera posición de la vista del mundo, como en tu caso también, que siempre te viven cajeteando, a mí que me tiran para... Me resbala. Me quitan el tubo y me quedo yo, tú sabes. A mí me resbala, la verdad que a mí, mira, mi amor, yo digo que lo que nos mata engorda, ¿no? Bueno, entonces en el caso de Omega, Omega está haciendo muy buen trabajo aquí en la ciudad de Nueva York, está representando a nosotros los dominicanos muy bien, cada discoteca donde se presenta, el lugar donde se presenta, pues un lleno total, a mí me consta, y él está haciendo muy buen trabajo y que sigan hablando, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo soy la menos indicada para hablar, yo soy simplemente la vocera, portavoz de todos los latinos aquí en el extranjero, entonces cuando hay un chismecito yo se lo pregunto, pero tú sabes, a mí me dijeron, hace pocos minutos, me dijeron que el carro que él andaba, que es rentado, que lo usaba Toño, por eso yo le pregunté, pero no es así, es totalmente falso, pero tú sabes que yo tengo que preguntarle, por eso es que me dice... A ver, aclarando, ¿verdad? Aclarando, porque a nosotros no nos gusta... Pero eso lo dijo a mi amiguito Toño, Rosario. No, 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 estaban diciendo por ahí que el carro que Omega tiene, que es rentado, que es el mismo que Toño Rosario. Y yo, no, mi amor, ¿tú no has visto el carro que anda Omega? Un Lamborghini. Un Lamborghini, ¿verdad? Entonces estaban diciendo que es un carro rentado, que Toño lo sabe para la grabación de un video, por eso yo le pregunté a Omega, me dijo que no, que él paga 6 mil dólares mensuales para este carro. Por su carro, de él, ¿verdad que sí? De él, es que la gente es muy envidiosa. Un Lamborghini, ¿verdad? Está acabando lo mismo. Y él, Quina, no relajes. ¡Guau, guau, guau! Y míralo ahí con los niños, mira, pero, mira, mírale el feeling a Omega, mira, Tomás, mira, mírale el caché al magistro aquí, ¿eh? El vino, ¿verdad, Yelena? ¿Quién es que se te parece? ¿A qué pantera? A la pantera, Rosa, pero no, 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 no lo ataque, que él es muy, él es muy cosa con su ropa, ¿no? Eso no lo dije yo. No, 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 eso... No, 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 eso está bien, mira qué bueno, se ve, ¿tú ves? De arriba a abajo, vestido de Gucci. Es el bonito gesto y lo que me gustó de Omega, que nos declaró que él aceptó mismo allá, en su barrio, en su gente, ¿tú sabes? Sí. Esto no es de que coro, ni bulto, de que pa' qué, ¿tú sabes? De verdad que él aceptó de una vez, desde el momento que yo hablé con los organizadores del evento, yo dije, yo voy a hablar con Omega, voy a hablar con su manager, con su tía Yalón, y de un momento a otro, este, como en menos de dos horas por el contexto, yo dijo que sí, que él, con mucho gusto, a día, este tipo de... Bueno, Yelena, vamos a pausar y vamos a seguir hablando sobre esta programación especial que estamos dedicándole a Omega, y a ti también, en este programa, de que en unas horas de diferencia, pues ya lo estamos pasando a lo que llega, a donde llega la señal del Super Canal, y estamos, pues, demostrándole a la gente de lo que fue el cierre de las Navidades aquí en Nueva York, en el condado de Brooklyn, con ustedes, que fueron homenajeados, un comité totalmente puertorriqueño, lo puso a ustedes en la primera vista de lo que fue una demostración de un buen gesto a nuestra comunidad, y honran a República Dominicana a través del papel, el rol que ustedes están jugando en la comunidad, que se sienten contentos, es una demostración tanto como la artista Omega, como tú la reportera, que nos enorgullecen, por eso te presento, primero ante Dios, la República, tú ves, a tu mamá, que te admira mucho, y admira nuestro programa, que por eso ella se siente muy contenta de que tú estás con tu amiguito, que siempre te apoya, ¿verdad? Y yo también te apoyo mucho, te quiero muchísimo, a través de este medio, quiero dar las gracias a toda mi gente de la República Dominicana, que es humilde, corresponsal de Univisión, residente aquí en el extranjero, pues, está tratando de poner un poquito, un granito de arena para hacernos sentir nosotros los dominicanos, y yo creo que hoy ha sido una muestra de eso, ha sido un acto muy bonito que nos hayan invitado, tanto a Omega como a mí, de ser los padrinos del Día de los Reyes Magos, una causa muy linda. Te voy a dar un beso, papi. Gracias, amén, gracias. Vamos a pausar, y enseguida volvemos, porque quiero que tú me des los últimos cotorreos, cómo estuvo el 2010, entre los errores que siempre los artistas cometen, y como tú fuiste la que tuviste más de cerca con todas esas cosas, vamos a decirle a la gente los impactantes que tú has recogido. Pausamos, Nueva York, ¿no? Duerme. ¿Y pero con quién? Contigo, papi. Ah, bueno.